Estamos al volante de la cuarta generación del Ford Focus. 20 años después de que viera la luz este compacto, se renueva totalmente para seguir siendo uno de los coches más vendidos, por lo menos en nuestro país. La gama de motores llevará para todos los gustos, empezando por los de gasolina, el 1.0 ECOBUS que tendrá 85, 100 o 125 caballos. Después tenemos el nuevo 1.5 ECOBUS que tendrá o 150 o 182 caballos. Este último es el que he probado sobre todo por las carreteras de Niza, en Francia, hasta donde Ford nos ha traído para probar este novedoso Focus. Entre sus mecánicas diésel tendremos el 1.5 con 95 y 120 caballos, ambos con un par de 300 Nm, y el 2.0 ECOBLU con 150 caballos y 370 Nm de par. Asimismo, este Focus estrena una caja automática de 8 velocidades que irá asociada a la mecánica 1.0 de 125 caballos, al 1.5 de 150 caballos y al 1.5 ECOBLU de 120 y el 2.0 ECOBLU de 150 caballos. Por estas carreteras francesas he tenido la oportunidad de probar en la gama de gasolina el 1.5 de 182 caballos, que la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente, muy refinado, con mucha potencia disponible, pero aún así con un chasis super equilibrado y esa entrega de potencia muy lineal, no tiene baches, no se nota la entrada del turbo, no se nota en absoluto, lo que te digo, un equilibrio fabuloso y un refinamiento muy alto, a pesar de ser una mecánica de tres cilindros, y sobre todo también, bueno, no os he dicho, tiene el sistema de desconexión de cilindros por primera vez en un motor de este tipo tricilíndrico, con lo cual el ahorro de gasolina es considerable cuando levantas el pie del acelerador. Pero por lo demás lo que te digo, me ha encantado la suavidad con la que funciona este motor, parece un tetracilíndrico y la potencia que otorga en todo momento. Va asociado a un cambio manual de seis velocidades, este modelo que estoy probando, la verdad es que con unos cambios muy suaves, muy rápidos, muy bien definidos, la distancia de los recorridos podría ser un poquito más pequeña, pero la verdad es que resulta, el conjunto motor-cambio, muy agradable de conducir. La dirección también es muy directa, hace el coche muy ágil, muy dinámico, da un pasito más respecto a la generación anterior, y la verdad es que yo creo que con todos estos cambios se va a situar en la cima de los compactos generalistas. En cuanto a tecnología, también da un paso adelante respecto a la anterior generación, por supuesto, tendrá todo tipo de conectividad, con el smartphone, con USB, y respecto a los asistentes de conducción, contará, por ejemplo, con el control de crucero adaptativo, hará con función stop and go, reconocimiento de señales de velocidad y sistema de mantenimiento de carril, y además también contará con el asistente de dirección evasiva, una tecnología de lo más curiosa, ayuda al conductor a dirigir el coche entre vehículos parados o que van más despacio, y así evitar posibles colisiones. La verdad es que una tecnología muy interesante, muy futurista, que cuadra perfectamente con la filosofía del coche, un coche del siglo XXI, un coche preparado para competir con algunos rivales de sectores más altos, y que se plantea como una alternativa, la verdad es que muy importante, para seguir siendo lo que te decía, todo un superventas en nuestro mercado. Cuarta generación, hace 20 años que está en el mercado, y yo creo que estamos, por lo que he podido ver en estos pocos kilómetros en Niza, ante uno de los compactos más completos y más recomendables del mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!